Te creí que estaba roto tu corazón, ya estaba roto, estaba así, y yo de tonto, perco, quería, antes de ver, con el mío, te creí que estaba roto tu corazón, ya estaba roto, estaba así, y yo de tonto, perco, quería, antes de ver, te creí que estaba roto, porco, quería, antes de ver, con el mío, te creí que estaba roto,